Hoy día le traigo un mensaje. La Palabra de Dios hoy día vamos a tratar, vamos a hablar acerca de la jerarquía, el oficio, el trabajo que Dios nos ha encomendado. Según la jerarquía que Dios nos ha ordenado, según la jerarquía que Dios nos ha dado el talento. Hoy día mi querido hermano vamos a hablar un poquito del anciano. Quizás hay algunos que se han enredado, quizás hay algunos que no han entendido qué representa un anciano. Primera de Pedro 5, 1. Primera carta del apóstol Pedro 5, 1. Dice de esta manera, ruego a los ancianos que están entre vosotros, le dice a cada iglesia, donde quiera que está esparcida la iglesia de Dios entonces, en aquel tiempo. Y ahora Pedro dice de esta manera, yo anciano también con ellos. se involucra Pedro de formar parte del anciano. Cuando se habla del anciano, no de edad, quizás sí, depende, depende entonces si tiene la experiencia de formar parte de lo anciano de Dios. Aquí no habla de cualquier anciano, porque dice posteriormente, y testigo de los padecimientos de Cristo. Quizás nosotros hoy día, en término presente, ya no lo vimos los padecimientos de Cristo, literal. Pero, anciano aquel, es aquel, quizás no por la edad que tenga, porque hay ancianos de pobreza, que no sabe de la Biblia. Podríamos decir que es un hombre iletrado. Entonces, cuando es un anciano de edad, pero es un hombre iletrado, no va a saber qué cosas, los padecimientos de Cristo, entre otros mensajes que habla aquí la Biblia. Bien, también esto hay que entender, Pedro dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí, habla de los padecimientos de Cristo, porque ya la vieron, pero nosotros que no lo vimos. Pero por medio de las sagradas escrituras, vimos o vemos su genealogía, su padecimiento, su ascensión, su descensión y su gobierno en el quinto reino universal. Entonces, eso quiere decir, anciano en la iglesia. Eso, cuando habla del anciano. Y si no sabe todo eso que ya le dije, desde que la Biblia habla de la profecía, de la genealogía, aparición de Jesucristo, su ascensión, su descensión posteriormente, el quinto gobierno sobre la tierra. Todo eso, aunque es ansiado de días, no lo va a saber lo que dice realmente la Biblia. Eso quiere decir un anciano. Hay que entender esto, porque habla la Biblia un anciano. Y posteriormente, el verso 5. Igualmente, los jóvenes están sujetos a los ancianos. Pero aquí también no está hablando de cualquier anciano por edad. Claro, no podemos quedar o dejarlo aparte a los ancianos de edad. Hay que tenerlo respeto. Pero aquí habla de los ancianos de la iglesia. Aunque no por edad, como estoy diciendo, pero es por conocimiento. Y posteriormente dice, y todos sumisos unos a otros. Aquí habla de un respeto. Revestidos de humildad, vivirla pues, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Entonces, eso habla de una humildad a los jóvenes. Pero, podríamos decir así, pero ¿qué tal ya es de canas, ya es viejo? Y apenas va adiestrando las cosas de Dios. Quizás viejo por edad, anciano por edad, pero joven en el conocimiento. También esto, hay que entender esto. Quizás por edad, nos gana, pero en conocimiento hacia las cosas de Dios, ahí están los otros ancianos de la iglesia. Aunque no por su edad, pero por su conocimiento. Esto hay que entender bien lo que dice realmente la Biblia. De igual forma, de igual manera, apóstol Pablo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Su primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice de esta manera, capítulo 5, verso 1. Su primera carta a Timoteo. 5-1. Dice de esta manera. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Entonces, ¿y por qué dijo como a padre? Si un anciano realmente no es como, sino que es que forma parte, ya es padre. Y aquí dice como, quiere decir entonces, no por su edad. A los más jóvenes, como a hermanos. Y esta es una exhortación de cómo sobrellevarnos los unos con los otros. Mateo 28.12. Mateo 28.12. Es una historia, narra a la resurrección de Jesucristo. ¿Te acuerdas de que cuando resucitó Jesucristo, ya no encontraban qué hacer porque el Maestro Jesucristo ya resucitó? Según querían ocultar, decir otra forma de que no se resucitaría porque es un profeta normal como cualquier ser humano. Y no se cumplió así cuando se dieron cuenta, resucitó al tercer día. Y ahora verso 12, 28.12 dice de esta manera. Quedaron confusos. El 11, vieron el acontecido, la resurrección. El 12, y reunidos con los ancianos, el guarda, el guardia. Se organizaron y reunidos con los ancianos. Y ha habido consejo. Dieron mucho dinero a los soldados. Y ahora, ¿qué diría usted? Aquí cuando los sacerdotes, los ancianos, aquellos líderes, se juntaron con los ancianos. ¿Por qué se juntaron con los ancianos? ¿A poco es un asilo de los ancianos? Esa es la pregunta. ¿Por qué se juntaron con los ancianos? ¿A poco es un asilo? No, no, no es un asilo. Sino que, cuando se habla aquí de ancianos, es de categoría. Es de la posición más, un grado más que los civiles. Aquí habla de ancianos, pero no de edad. Aquí habla de ancianos que tuvieron una reunión, un consejo, cuando resucitó Jesucristo. Ofrecieron dinero, pero no los ancianos literales, ancianos por edad. Ancianos. Espirituales. Se das cuenta, el que andaba, pues, en contra, Jesucristo. Se organizaron y ofrecieron dinero. Y dijeron algo. Mira el 13. Cuando ya ofrecieron dinero. Digan esto. Decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Así fue la mentira. Eso organizó, eso acordó el consejo y los ancianos. Y los sacerdotes. Y los sacerdotes. Entonces, pero aquí estamos investigando qué cosa es un anciano. Hechos 21. Hechos 21.18. Hechos de los apóstoles 21.18. Dice de esta manera, 21.18 del hecho de los apóstoles. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros al ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Entendiendo. Entendiendo lo bien, no habla de un anciano literal, de un anciano por edad, sino que ancianos que representan, o ancianos pastores, ministros de la iglesia de Dios. Les doy estas citas para que nos abra la mente, cuando habla de ancianos. Tito 2.2. Dice de esta manera, la letra dice, Tito 2.2. Dice de esta manera, que los ancianos, aquí viene el requisito, el que quiera llegar a ser anciano. Cuando se habla, ancianos de edad, quizás no tienen estos requisitos. Aquí habla, aquí habla ancianos, el que cumpla estos requisitos. Que los ancianos sean, primero, sean sobros. Segundo, serios. Tercero, prudentes. Cuarto, sanos en la fe. Cinco, sanos, amor en acción. Seis, también a la paciencia. Estos son los requisitos, el que quiera formar parte del anciano. Y ahora si hablamos, literalmente, quizás su edad ya llegó en anciano, pero no lo cubre este requisito. Aquí terminamos con la palabra anciano, descubriendo pues, la palabra anciano. Lo vimos, los requisitos. Y si seguimos, Pablo formó parte del anciano, sí. Y allá, este, Hechos 9.1. Dice que era joven, apóstol Pablo. Era joven. Pero, pero, ya la Biblia dice, formó parte del anciano. Ahí dice, Hechos 9.1. Eso vaya descubriendo, posteriormente. Ahora, si usted descubre también, Timoteo. Otro joven. Investígala. Timoteo fue un anciano. Espiritualmente. Pero, literalmente, joven. Literalmente fue joven. Bueno, podemos escarbar más al respecto. Pero yo le quiero hablar más en esto. Vamos a darle seguimiento. De lo que, del mensaje del que me hayan solicitado. ¿Cómo llega a ser anciano un ser humano? Aunque no por su edad. Primero Timoteo 4.14. Primera carta, la apóstol Pablo a Timoteo 4.14. Dice de esta manera. No cualquiera puede llegar a ser anciano. Si alguien pasa por anciano sin cubrir los requisitos, entonces, quizás para él sí, pero para Dios no la sé, si no es o no. Porque quizás, en una sola palabra, se está autonombrando. 4.14. Primera carta, la apóstol Pablo a Timoteo. Aquí vienen las recomendaciones. Entre tanto que voy, dice el 13, ocúpate en la lectura. Eso es en los pasos. Aparte de lo que ya vimos del requisito. La lectura. Segundo, la exhortación. Pero para poder exhortar, mi hermano, primero, tiene que demostrar el ejemplo. Entonces, como ya dijimos los requisitos, cuadra, la lectura, la exhortación y, lo tercero es, la enseñanza. Para poder enseñar a los demás, pues quiere una capacidad. Y si no la tiene, entonces no es un anciano. Y si es por edad, y si no tiene, entonces es la capacidad, ¿cómo va a poder enseñar? Por esto le estoy diciendo que aquí, hay que entender las Sagradas Escrituras. No es hablar por hablar. Aquí se tiene que entender. Y ahora vamos por más. Ya lo vimos en el 13, el 14. No descuides el don, le dicen a Timoteo, o al joven Timoteo. Esto es joven de edad, pero es tan sano. Por las cosas de Dios, su edad, pues es joven. Entonces, eso no importa la edad. Depende la entrega. Lo que más importante es la entrega. ¿Cómo ha entregado uno a Dios? Cumpliendo los requisitos. No descuides el don que hay en ti. Que te fue dado mediante profecía, con las manos, Mira, con la imposición de manos del presbitero. Cuando se habla del presbiterio, o del presbiterio, es un ministro. Que autorice un ministro, uno de alto rango. Y si no se ha sujetado por un alto rango, Entonces, ese anciano no forma parte. ¿Por qué? Le hace falta este requisito. Hay que respetar la jerarquía. Mira, si por ahí andan algunos personajes desordenados, Pues que se arregle cuenta con Dios. Aquí se debe de andar en orden. De igual forma, de igual manera, Su segunda carta, Apóstol Pablo a Timoteo, Capítulo 1, y su verso 6. Por lo cual te aconsejo, Que avives. La palabra avivar, quiere decir, despiértala. Vívala. Demuéstrala. Esa es la palabra que avives. El fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos. Entonces, Posición de manos, Es obligatoria. Aquí no es de auto-nombrarnos. Aquí quiere sujeción. Aquí quiere humildad. Pero si no hay humildad, Si no hay sujeción, Ese trabajo, Hay un riesgo Que es inservible. Así en una sola palabra. Entonces, No vaya a suceder, Como le sucedió, Un ser humano. Un ser humano, Le sucedió esto. Allá, Hechos 8. Hay casos sucedidos. Claro. 8 y su verso 18. El mago, Yo te estoy refiriendo al mago. ¿Te acuerdas del mago? 8, 18. Dice el 17. Entonces les imponían las manos, Los apóstoles le imponían las manos, Y recibían el Espíritu Santo. Pero como vio también aquel mago, Llamado Simón, El verso 18. Cuando vio Simón, Que por la imposición de las manos de los apóstoles, Se le daba el Espíritu Santo, También el mago, Le ofreció dinero. Denme también esa posición de manos, Para que yo reciba el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces he dicho a mi hermano, La palabra de Dios, Este, Hemos visto, Aquellos apóstoles. Primero, Fueron, Este, Discípulos. Eso, Primero, Fueron discípulos. Y posteriormente, Aquí, Ya lo dijo, La imposición de manos, De los apóstoles. Pero aquellos apóstoles, No se hizo apóstol, De noche a la mañana, Sino que, Primero, Dio sus primeros pasos, A ser discípulos. Hay que entender todo esto. Nadie puede ser, De noche a la mañana, Ya puede, Ministro, O anciano, Así, De noche a la mañana. No se puede. Hay ciertos pasos. Si no se sujeta el ser humano, Hay un riesgo, Hay un peligro. Delante de Dios, No de los hombres. Aquí podemos valer, Aquí cualquiera lo puede valer, Pero cuidado con las cosas de Dios. Por eso, Al entender estas cosas, Segunda carta, Al apóstol Pablo, A. Tesalónica. Segunda, Tesalonicenses. Capítulo 3, Y su verso 6. Pero os ordenamos hermanos, En el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, Que os apartéis, De todo hermano, El que ande desordenadamente, Y no según la enseñanza, Que recibisteis de nosotros. ¿Habrá seres humanos, Desordenados? Si, Pero Pablo dice, No, Seguir, Hay que tener cuidado, Aquí mi hermano, Hay que andar, En orden, El que va a dar la posición de manos, Son los apóstoles, Quiere decir, Ancianos, No un discípulo, Sino que es un anciano, Tiene que autorizar, Tiene que dar la posición de manos, Para que así, Funcione, O sirve, Ese ministerio que va llevando, Y si no lo es así, Es un juego, Total, Delante de Dios, Colosenses, La carta del apóstol Pablo, A los colosos, Capítulo 2, Verso 5, Aquí estamos hablando, Del orden, Hay que andar, Hay que andar, En orden, Porque el que anda, Desordenado, Ya le dije, Hay un desorden, Hay un riesgo, Si alguien anda en desorden, Hay un riesgo, 2, 5 dice de esta manera, Pablo habla de esta manera, Porque aunque estoy ausente, En el cuerpo, No, No obstante, En el espíritu, Estoy con vosotros, Gozándome, Y mirando, Vuestro buen, Orden, Y firmeza, En nuestra, En nuestra fe, En Cristo, Se alegra, Apóstol Pablo, Cuando sus discípulos, Anda, En orden, Pablo, Se siente, Contento, Gozoso, Dios, De igual forma, De igual manera, Y hay versos 7, Se dice, Por tanto, De la manera, Que habéis recibido, Del Señor Jesucristo, Andad en él, Siete, Arraigados, Y sobre, Sobre edificados, En él, Pues, En Dios, Y confirmados, Confirmados, En la fe, Así como habéis enseñado, Abundando, En acciones de gracia, Entonces, Pero aquí, Hay que andar, En orden, Anótala, Repásala, Posteriormente, Te acuerdas, Que Saúl, Vamos a hablar, Un poquito de Saúl, Ofreció, Sacrificio, Que no, No es a su competencia, ¿Sabías eso? Primero, Samuel 15, 24, Hasta el 30, Saúl, Desobedeció, Saúl era rey, Pero desobedeció, A Samuel, Samuel, Era este, Sacerdote, Lo que, Saúl, Cometió, Saúl, Hizo, Que no era, De su competencia, Pero, Se humilló, Y alcanzó misericordia, También, Anótala, Primera de Samuel, Capítulo 13, Verso 8 al 12, Léanla, Dijimos, Que, Saúl, Ofreció, Sacrificio, Su competencia, De ofrecer, Era Samuel, Pero, Opreció, Saúl, Entonces, Cuando, Se habla, De emblemas, Sacradas, Hoy día, Que se yo, La Santa Cena, El bautismo, Ignoraciones, Acciones, De gracias, No podemos, Decir, Que no la puede hacer, Uno, De bajo rango, Pero, Que esté, Autorizado, Por un ministro, Entonces, Cuando, Todo, Andamos, En orden, Así, La quiere Dios, Ya lo vimos, La orden, El orden, Vale mucho, Leamos, También, Última cita, Éxodo, 30, Verso 7, Y ahora, Cuando ofrecían, Inciencio, En aquel tiempo, Capítulo 30, Verso 7, Solo por ofrecer, Inciencio, Y porque no, Cualquiera lo hace, Verso 7, Dice, Y a Aarón, La voz de Dios, Y a Aarón, Encien, A ver, Cómo está, Y a Aarón, Quemará, Inciencio, Arimático, Sobre él, Cada mañana, Cuando aliste, Las lámparas, Lo quemará, Primero, Lo tiene que alistar, Las lámparas, Y luego, Lo tiene que quemar, Y la inencia, Que pasa, Si lo quema a otra persona, Ya te habías dado cuenta, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si quema, Otro ser humano, El inciencio, Si usted ya haya leído, La Biblia, Muchos, Murieron, En aquellos antepasados, Por cometer, Algo ilícito, Esperemos, Que entendamos, No vaya a ser, De que, Hagamos cosas, Ilícitas, Y no es tomada en cuenta, Quizás ya no morimos, Al momento, Pero, Si no es tomada en cuenta, Si no ganamos, O perdemos, Algo, Es respeto, Hacia Dios, Ojalá, Que hayamos entendido, Hasta aquí, Hemos llegado, Hasta aquí, Hemos terminado, Hasta aquí, Dios nos ha ayudado, Que Dios, Nos siga bendiciendo, Amén, No, Ojalá, Tres, 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 Gracias por ver el video.